Tuvimos en la primera instancia con Tres Islas, que fuimos al Teatro Solís y bueno, compartimos, es un fin de semana espectacular. Y ahora en particular el Ministerio de Educación y Cultura junto a Fundación Amigos del Teatro Solís organiza una función de la Comedia Nacional, la obra es el misántropo. Y la idea es que participen personas con problemas de visión, baja visión o ciegos de todo el Uruguay. ¿Es exclusivo para personas con esta discapacidad? Digamos, son invitados especiales, pero no es exclusivo, es una obra que puede ir todo el mundo en realidad, pero invitados especiales son estas personas. Entonces, bueno, nos estamos organizando a través de todos los centros MEC para que todos los departamentos participen. Nosotros tenemos un cupo de 14 personas, compartimos Omnibus con 33 y con Minas. En realidad tenemos el traslado, la entrada al hotel, la entrada al teatro y hotel, todo incluido. Y bueno, la idea en realidad es que, como el objetivo mucho de Centros MEC, que es la descentralización y que todas las personas tengan también las mismas posibilidades y también cuando estamos hablando de capacidades diferentes. ¿Cuándo se realiza la función? Es el viernes a las 21 horas. Año a año, en noviembre, se conmemora la Semana Nacional del Cine. Y bueno, vamos a tener funciones de cine en Freilo Muerto, Tupambaé y Noblía, en las escuelas y en los liceos, con distintas programaciones. Y también se suma, que no está enmarcado en la Semana del Cine, pero también tiene que ver con esta área, digamos, que es un ciclo de cine por los derechos del niño, que lo vamos a hacer en la CEGUA, en la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!